Su interés por la interpretación despierta cuando, siendo estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, asiste a un casting para la representación de la obra Historia de un caballo, protagonizada por José María Rodero. A partir de ese momento, despliega su actividad en el teatro catalán hasta debutar en la gran pantalla de la mano de José María González Sinde con A la pálida luz de la luna, 1985. En los años siguientes rueda, entre otros filmes, El caballero del dragón, 1985, de Fernando Colomo, La noche más larga, 1991, de José Luis García Sánchez, Como ser mujer y no morir en el intento, 1991, Diana Belén o Máquina Baja, El último chorizo. 1992, de Carlos Suárez, la mayor popularidad entre el público, le llega, sin embargo, a través de la televisión, medio en el que había debutado en 1988 junto al grupo La Trinca en el Espacio Tariro. Tariro, cuando es leccionada para protagonizar junto a Diana Peñalver, Las chicas de hoy en día, 1991 a 1992. Serie rodada para TV en formato cine y que supuso la primera experiencia de Colomo en ese medio. Su buena relación con La Trinca y su productora Gestmusik la llevó a presentar el programa cómico, semanal BTS y Films en la televisión autonómica TV3 en la temporada 1991 a 1992. Con posterioridad ha centrado su labor en el teatro, si bien con incursiones tanto en cine, el cianuro, solo o con leche, y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, o en televisión, inocente, inocente, ay, señor, señor, más recientemente ha participado en series de televisión como La Señora o Amar es para siempre.